hola cómo están todos bendiciones este vídeo lo estoy haciendo para mostrarles cómo utilizar la aplicación iVox en el cual estamos subiendo todos los podcasts en mp3 he visto comentarios de varios hermanos que me han dicho que es muy pesado los vídeos estarlos viendo estarlos escuchando a través de youtube y nosotros nos acabamos de suscribir a iVox aquí en este programa ustedes van a poder introducirse a los mp3 de una manera online pueden descargarlos llevarlos a todas partes es una aplicación muy buena es una página muy buena así que lo voy a explicar lo más rápido que pueda lo más claro para que puedan suscribirse también a ese canal y puedan ustedes estar escuchando los audios sin ningún problema ya que son más ligeros en cuanto a su peso en bytes ok vamos a empezar yo utilizo firefox pero ustedes pueden utilizar cualquier otro buscador pueden utilizar el de internet que viene de microsoft o el de google el que ustedes gusten ustedes pueden usar que ustedes gusten yo uso firefox y aquí vamos a poner iVox precisamente iVox aquí yo lo he buscado varias veces y nos vamos a posicionar en este en esta parte de aquí ok una vez que ustedes entren a esta parte de aquí les va a salir un anuncio ahorita no me sale a mí pero les sale el anuncio del lugar donde ustedes pertenecen yo estoy en eeuu así que me va a parecer a entrar a iVox de eeuu ustedes metanse al de mexico para que trabaje mejor el programa en registrarse no se meten en registrarse porque lo que vamos a hacer es una manera diferente va a ser a través de facebook ok es la manera que yo les voy a explicar porque la mayoría de las personas tienen facebook es es prácticamente es por donde nos publicamos nosotros y la mayoría de las preguntas nos llegan a través de facebook entonces al momento vamos a entrar y les va a salir estas opciones y bueno la más obvia y la más sencilla es a través de facebook así que le dan clic a facebook y los va a introducir ok a partir de este momento ustedes ya tienen su cuenta creada o sea a iVox toma la información de facebook para poder saber que es una persona el que está haciendo la cuenta y no es una máquina no es una no es un robot como le llaman y bueno les sale de esta página primero y ustedes pueden escoger lo que ustedes gusten historia humanidades pueden seleccionar no lo que les guste en filosofía espiritualidad aquí yo estoy registrado la página está registrada en fe filosofía y espiritualidad aquí es donde nosotros estamos si ustedes se registran ahí es probable que lo mejor encuentren nuestros podcasts a más sencillamente bueno esto ustedes lo pueden lo pueden checar después una vez que ustedes están aquí aquí les van a poner unos ejemplos de podcasts aquí no vamos a salir nosotros no somos tan populares apenas estamos iniciando pero aquí les van a salir algunos podcasts de los que ya están este de los más populares que la gente está utilizando de los que tienen más reproducciones y más likes aquí es donde están saliendo a nosotros para que nos encuentren tienen que irse a la parte de búsqueda aquí está a buscar su parte izquierda de arriba a izquierda ahí le van a dar y aquí le sale esta barrita en esta barra ustedes van a poner jc b de bueno y la palabra bible que sería es biblia en inglés y entonces es biblia en español jc biblia en inglés y inmediatamente les va a salir esto porque yo me puse a buscar que no hubiera nadie que utilizaran este este nombre que es jesus christ bible o de la biblia de nuestro señor jesucristo abreviado verdad y aquí tenemos los programas entonces quiero que se vayan a este de aquí a este tercer cuadrito está mi foto jc bible le dan ahí un clic y una vez que están por acá estos son los dos programas que ahorita tenemos que estamos ya llenando los con nuestros vídeos cada domingo como les comentamos cada domingo subimos un audio aproximadamente las nueve de la mañana a veces las las publicaciones no salen a tiempo pero estamos esforzándonos porque a las nueve de la mañana se están publicando ok nos vamos aquí pueden ir a ir al programa o le dan clic aquí este es el nuevo testamento esta es la última publicación que sacamos hace seis horas a las nueve de la mañana creo aproximadamente aquí te van poniendo las obras a las que se están publicando no y el día también te lo ponen por ahí está el día bueno aquí en el programa a este programa a través de la biblia nuevo testamento que es así como le pusimos al programa o sea el canal o el podcast es jc bible y hay dos programas nuevo testamento y viejo testamento este nuevo testamento hay que ponerle subscribe esto suscribirse le damos aquí a suscribirse y te va a aparecer este recuadro aquí en este recuadro dice si notifícame por e-mail esto es normal tienes que poner clic aquí para que esté suscrito por e-mail suscripción por casa a través de la biblia nuevo testamento ok y prácticamente ya está suscrito ya en este momento ya está suscrito en este momento ya te suscribiste quise suscripción al podcast a través de la biblia nuevo testamento te ha suscrito con éxito aquí viene te ha suscrito con éxito ok y tenemos aquí para compartir si ustedes le dan clic ahí estos son los donde ustedes pueden compartirlo para que nos compartan y nos ayuden a programar propagar perdón para que nos ayuden a propagar estos audios a través de sus amigos en facebook en twitter o en google esta opción no soy muy nuevo usándola pero me encanta tiene muchas opciones muy buenas también pueden agregarse buscarnos como jc bible y nos pueden encontrar fácilmente excelente excelente aplicación de google ok ok esto lo pueden hacer así ya se suscribieron en este caso un nuevo testamento ok ya estamos suscritos lo mismo con el otro le pueden poner también me gusta le gusta a como ya yo ya le había puesto me gusta bueno este ya nada más le ponen me gusta y aquí les va a aparecer le gusta y ustedes le ponen me gusta o aquí mismo directo le ponen me gusta nada más que aquí ya dice ya añadiste este podcast a tu lista ya lo había añadido antes ok entonces nos vamos a nuevamente para atrás o aquí en jc bible y les para que salgan los programas y ese es el antiguo testamento es lo mismo que se va a hacer nos metemos aquí aquí están todas las publicaciones que se han estado haciendo y se suscriben suscribirse entonces ya estoy suscrito yo ya estoy suscrito a ustedes les va a parecer igual que ya se suscribieron entonces y notifícame por email exactamente lo mismo para compartir igual y no se comparte un audio en especial se comparte el programa ok y la gente cuando se meta a través del link que ustedes pasen va a tener las opciones de ver cualquier programa que queremos por aquí ese es el último que pasamos le damos un clic a este precisamente a este va a reproducir aquí está reproducir le damos un clic los va a llevar a la página de reproducción y los va a empezar a lo va a empezar a reproducir entonces este aquí dice detener bueno estos son unos comerciales que nos ponen después del comercial viene el ibox para que podamos escuchar el audio bueno esto es así este aquí tiene la opción de que te hagas oyente premium aquí tienes que pagar no se lo recomiendo la verdad es que es gratis y es muy sencillo así como les acabo de explicar a otra cosa que quieres quería mostrar es precisamente aquí meterse a la página de internet jc bible blog para que nos visiten en nuestra página nada más ponen el buscador en su buscador yo uso siempre google entonces se meten a su buscador jc bible blog le dan clic allí y los va a mandar a nuestro blog este es el blog pues que manejamos nosotros aquí pueden encontrar en su lado izquierdo aquí el historial de artículos cristianos y por fechas de publicación la cantidad de publicaciones por mes que se van haciendo y pues el contenido no lo pueden leer pueden sustraer los los versículos que a veces no los pronunció cuando estoy haciendo la narración y ustedes se preguntan hoy pero me dice es una biblia bueno aquí tenemos todo lo que dice la biblia es todo el fundamento que es principal básicamente la biblia ok entonces acá de este lado tenemos facebook si ustedes dan clic aquí o aquí nos va a mandar directamente a nuestras páginas principales para que nos sigan y para que se suscriban y para que puedan recibir notificaciones o aquí directamente como por ejemplo en este antes aquí aparecía el de facebook yo creo que va a seguir apareciendo no sé por qué no aparece el de facebook como este de acá voy a revisarlo pero cuando ustedes se meten aquí les va a aparecer de facebook el de facebook perdón para que puedan ustedes darle like más fácil aquí como ustedes ven aquí está este pequeño reproductor ustedes le dan clic ahí y les va a dar la reproducción del audio del último audio o del audio que es de que le pertenece a este artículo bueno hermanos esto era lo que les quería comentar es lo que les quería este comentar yo creo que de una vez les voy a pasar el de por aquí tengo el que hice para ya no hacerlo dos veces nada más permítanme poquito ok 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 bien digo para no hacerlo ya dos veces aquí tengo donde lo puse en vídeos están mis vídeos aquí está aquí está digo lo voy a poner una vez aquí porque este programa este lo utilicé o éste lo realicé para qué vieran más o menos cómo le hacemos aquí 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 solamente se los voy a narrar este es para cualquier teléfono no se meten a google play y van a escribir ibox aquí en ibox se van a meter a la aplicación 4.7 yo ahí voy a poner el 4.6 pero después vi que no estaba funcionando bien así que les recomiendo el segundo el 4.7 déjenle adelanto poquito esta parte porque les digo yo quise instalar ese y la verdad es que no pude instalarlo si se fijan ahí se me atoró y empecé a leer algunos comentarios que la gente decía que no que la vez el 4.6 esa era la versión anterior entonces ahí ya seleccionó 4.7 ahí está 4.7 es mucho más rápido y luego lo vamos a ver cuando esté instalando ahí está instalando y rapidísimo lo descarga porque ya está este es el más actualizado dice android 2.3 y es el que yo utilicé para agregarme para que ustedes también lo descarguen y se agreguen o necesitan este su cuenta de facebook igual no como en el otro se van a meter ahí como lo que web en web facebook no entonces meten en facebook y les va a aparecer casi casi lo mismo que les aparece si lo hicieras por una computadora de escritorio o tu laptop en este caso les va a aparecer así de esa manera igual se van a la parte de buscar dejele retraso un poquito porque lo hice demasiado rápido no va a poner pausen bueno aquí este en la parte de arriba superior aquí lo voy a poner con mi mouse le dan ahí clic con su dedo este y ahí les va a aparecer esta parte ok aquí se van a la parte de buscar tienen estas opciones estas son sus opciones propias lo que les va a aparecer una vez que ya entren con su cuenta de facebook les repito entren con su cuenta de facebook no pasa nada malos es completamente confiable este entonces se meten con su cuenta y se van a buscar la parte de buscar que es donde yo le di clic le dan a buscar los manda a buscar y aquí van a escribir lo mismo no jc bible ahí nos van a encontrar y van a encontrar aquí los lo que son solamente los audios no sé si puedan ver por aquí estos son los audios aquí es donde van a encontrar los audios le pueden dar clic a cualquier audio y los va a llevar para que lo puedan reproducir pero lo que queremos en este caso es introducirnos y darle like o registrarse o suscribirse a las cuentas para que les estén avisando constantemente esto esto es lo mejor porque les está avisando constantemente entonces aquí nos vamos a meter a través de la biblia antiguo testamento en esta parte de aquí de antiguo testamento este queme para acá ahí está en esta parte de aquí este le van a dar con su dedo le van a presionar y los va a llevar a esta parte para que se suscriban a cual al antiguo testamento o al nuevo testamento o ambos y les va a aparecer una notificación en su celular en esta parte de aquí arriba donde ustedes van a poder este bueno ahí les estoy explicando de la donación si nos quieren apoyar aquí tienen esta parte haz tu donación o ya te suscribiste si nos puedes ayudar haz tu donación le das clic y sigues los pasos no si quieres ayudarnos o soportarnos de esa manera aquí le pones a través de la biblia antiguo testamento y lo único que tienes que hacer es darle clic ahora regresa poquito le das clic a cualquier audio este es el último aquí te aparecen las personas que han estado escuchando este la fecha de publicación hace una semana aquí puedes descargar el audio si tú le das clic aquí a esta parte aquí que es lo que voy a hacer o le das con tu dedo a descargar te va a descargar el audio no ahí está descargando en mi ai box entonces ahí te lo va a estar descargando y para que tú lo veas y la que empieza aquí está empezando a descargar aquí lo empieza a descargar es súper fácil súper rápido porque es mp3 es un audio no es un audio de que dure una hora es un audio que dura este último que subimos de mateo duró seis minutos seis minutos seis minutos se descargan en un ratito por muy lento que sea tu internet pasa se descarga muy rápido y de esta manera ya no tienes que estar descargada desgastando tus tus bytes que que vas comprando para estar en la calle no simplemente vas escuchando la biblia que es el objetivo no estar tener la biblia capítulo por capítulo de una manera fresca de una manera sencilla y aplicable a la vida es lo que procuramos en este en este trabajo que estamos haciendo entonces aquí ya tú este te vas a tus aquí tienes tus listas y creo que por acá están las descargas ok por aquí me voy a pasar ahorita déjenle adelanto bueno estas son las suscripciones ya nos suscribimos aquí te van a aparecer las suscripciones de cualquier podcast que te quieras suscribir y en esta parte aquí están las descargas si tú le das clic ahí ya te manda aquí te pones en naranja que ya está descargado y le das play y te va a empezar a reproducir el audio no le voy a subir poquito para que puedas escuchar el audio bueno no se alcanza a escuchar pero este ya empiezas a escuchar el audio el último audio bastante bastante bueno bastante respetable bueno hermanos este esto era lo que les quería mostrar les quería este comentar para que nos visiten en nuestra página en nuestro blog nos visiten también a través de ibox si para que nos visiten en ibox nos visiten en youtube nos visiten y se suscriban hermanos o cualquier persona no tienen que ser hermanos este la palabra de dios es para todo mundo muchas gracias por escuchar este video por verlo y espero haya sido de su ayuda bendiciones